Irma, querida. Gracias, presidente. Bueno, en principio felicitarle y agradecer que se realice este taller Construyendo País en nuestra ciudad, en Bogotá, que es la ciudad de todos los colombianos. Una ciudad que le aporta a la economía el 25%, una ciudad que tiene el 50% de las grandes empresas aquí, en este territorio, y que recibe más de 10 millones de turistas al año. Por eso celebramos también que el principal tema de este taller sea precisamente el emprendimiento, el empleo y la formalización laboral. Presidente y alcalde, agradecerles también porque tanto el equipo de gobierno nacional como distrital trabajaron fuertemente en el Plan Nacional de Desarrollo. Este plan destinó para Bogotá casi 120 billones, que es uno de los presupuestos más altos en los últimos ocho años. Por eso también felicitar al equipo de gobierno y destacar dos de las propuestas que quedaron allá aprobadas, que se convierten en herramientas muy importantes para los alcaldes, no solamente para el alcalde de Bogotá, sino para los alcaldes de todo el país. La primera tiene que ver con la posibilidad de destinar una parte de las multas de tránsito, de todo el recaudo de las multas de tránsito, para la malla vial de todas las ciudades. En los últimos tres años, Presidente, se han recaudado casi dos billones de pesos por concepto de multas de tránsito, y en Bogotá solamente en el último año 184 mil millones. Esto quiere decir que los alcaldes van a poder sacar una parte de ese recaudo para fortalecer la malla vial arterial local y, en el caso de Bogotá, la malla vial que utiliza el sistema Transmilenio, lo que va directamente a la calidad de vida, a la mejora de la calidad de vida en la movilidad de los ciudadanos. Y la segunda, que también salió de una inspiración aquí en Bogotá, la ampliación de la cobertura de la estampilla de adulto mayor. Anteriormente, solamente se podía utilizar en infraestructura para la atención del adulto mayor. Con esta nueva propuesta, lo que se obtuvo fue que una vez supla esa infraestructura, pues se pueda utilizar en otras modalidades de atención, sobre todo, por ejemplo, para los adultos mayores que no pueden movilizarse, que tienen situación de discapacidad, que no son subsidios, es importante aclarar, sino otras modalidades de atención. Y, finalmente, presidente y alcalde. Alcalde, esta va a ser la ciudad mundial de la bici. Esa es la apuesta que tiene Bogotá. En el Congreso de la República está cursando un proyecto, es un proyecto de ley que busca garantizar algo muy importante para que eso pueda hacerse realidad, y es la seguridad de nuestros viciusuarios o de nuestros ciclistas. Esperamos, entonces, contar con el apoyo. El Ministerio de Transporte también nos ha apoyado allí mucho, pero acudir también al apoyo de nuestra bancada en el Congreso para sacar adelante esta ley y garantizar que los ciclistas en Bogotá y en todo el país sean protegidos, estén seguros, y, sobre todo, algo muy importante, se acabe con la cadena criminal que hay alrededor del hurto de bicicletas. Muchas gracias, presidente. Gracias, apreciada Irma.